Gracias. La Fuerza Pública de Pérez Celedón hace un llamado a la prevención, principalmente a esta altura del año, cuando se vienen fechas de fiesta y hay mucho dinero en las calles por el pago de los aguinaldos. Hoy se realizó, imágenes que observamos, una conferencia de prensa con la subdirectora de la Región 7, Doña Yadeli Noguera, y el subjefe de la delegación de Pérez Celedón, Don Ángel Porras. Ahí tocaron temas puntuales muy valiosos y es que la confianza, ponga la atención a esto, la confianza de los generaleños sigue siendo un aspecto que favorece el trabajo de Lampa. Confiados, ¿verdad? Seguimos viendo casas abiertas, portones abiertos, usted va caminando por el centro de Pérez Celedón y usted ve la mayoría de muchachas y muchachos que portan su celular atrás sin tener el debido cuidado, ¿verdad? De dónde andan sus pertenencias. Entonces, yo creo que es importante que nosotros establezcamos algún tipo de campaña y que ustedes nos ayuden para que la gente empiece a tomar conciencia, ¿verdad? Que si bien es cierto y gracias a Dios, Pérez Celedón todavía es un lugar agradable para vivir y tranquilo en comparación con el resto del país. Con volantes como este que estamos observando, que en este momento están en las imágenes de nuestro compañero Gerald Sánchez, cuidémonos juntos en Navidad. Es una propuesta que tiene la Fuerza Pública con consejos importantes para el manejo de estas fechas donde hay muchísima gente en la calle, donde hay dinero por el aspecto de los aguinaldos. La prevención es sumamente importante, por lo cual, con este documentito muy pequeñito, pero con recomendaciones muy importantes, también están llamando la atención de las personas para evitar ser víctimas de la delincuencia en este final de noviembre y también en el mes de diciembre. Cuidémonos juntos esta Navidad y vienen algunos consejos, como no porte grandes sumas de dinero, utilice tarjetas para realizar sus pagos, no entable conversación con personas desconocidas. Eso principalmente para el pago del aguinaldo, ¿verdad? Encontramos que las personas adultas mayores a veces van solas a retirar su aguinaldo y algunos delincuentes aprovechan de eso, ¿verdad?, para que le van a ayudar o que, ¿verdad?, se hacen pasar con personas amigables y al final lo que quieren es dejarlos sin dinero. Entonces, es parte de los consejos que tenemos de que, si hay necesidad, ¿por qué no se usar el cajero?, pues que busquemos a las personas del banco. Reuniones con las instituciones financieras de nuestro cantón es otro aspecto que está buscando la fuerza pública para trabajar de la mano en este cierre de 2018. Tenemos planeado para la próxima semana posiblemente reunir a las instituciones financieras para establecer con ellos algunas actividades que nos permitan evitar que estas instituciones también sean víctimas de algún asalto porque sí se está presentando alerta a nivel nacional. De hecho, hace como 15 días, pues, asaltaron creo que un banco en San Carlos y ya habían asaltado uno en San José. Entonces, digamos, en este tiempo nosotros, la alerta se nos eleva un poquito más con ese fin. Entonces, vamos a tener a las instituciones financieras también, vamos a tener una reunión con ellos para establecer actividades. Y se viene diciembre y con él los festejos de luces del valle, el tope nocturno, el desfile, muchas actividades en el cantón de Pérez Celedón, aquí en San Isidro del General. Le preguntamos a doña Yadeli Noguera, la subdirectora de la región 7, ¿cómo va todo el tema operativo de seguridad para estas festividades? Aquí está lo que dijo. Nosotros recibimos esta semana que pasó el plan operativo. Sin embargo, no viene el plan de seguridad porque, según conversé con el alcalde, hasta creo que hoy o principios de la otra semana adjudican la empresa de seguridad que va a estar a cargo del evento. Entonces, le estamos dando, digamos, ese chance para que ellos apenas la adjudiquen, la empresa nos presente el plan de seguridad. El plan operativo sí ya fue presentado, ya lo revisamos, está bien, ¿verdad? Pero sí nos falta, digamos, revisar esa otra parte, la parte del plan propiamente de seguridad que vaya a establecer la empresa de seguridad privada que sea contratada por la municipalidad. Mucha precaución, nunca está de más el llamado de atención para las personas para evitar ser víctimas de Lampa en el cierre de este 2018. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en SNSUR Noticias.